R.C.G. Media y hacernos saber también en las redes sociales qué les parece el programa, si les gusta, de más peticiones, sugerencias, se acepta de todo, sabes que son bienvenidas todas las críticas y comentarios acá. Mientras tanto, vamos al estudio, Ernesto y Ceci, ¡ay, más plática, Gusto! Bien, ya venía corriendo, es que ella es atleta. Entonces ya la conocías. Sí, nos conocimos por redes sociales, una vez visitamos su tienda, Alex Fernández y yo, y bueno, de ahí comenzamos a seguirnos, y no, eso una persona, pero mire, ahorita la va a conocer. Pues a mi de entrada, Eunice, me caíste muy bien, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Eutre Viño. Así es. Verde la vida. Así es. Y ella con miedo, así es. Oye, es que me estoy corriendo, está bien que corre en la mañana en mi casa, pero no se va a tanto, déjenme que se me va de por sí. Desde el suéter verde. Oye, comenzaste tocando viola. Comencé tocando viola a los siete años, en la Escuela Superior de Música y Danza, y cuando, bueno, tuve un accidente en mi brazo, y casi lo pierdo, entonces tuve que... ¿Cómo fui? ¿En serio? No, bueno, es que, ¿cómo les explico? ¿Qué edad tienes allí? 12 años, tuve un accidente, bien extraño, iba entrando a mi rancho cuando estaba chiquita, y saqué el brazo por error, y pues se regresó la puerta con el aire, y me lo pescó, y se me quebró en pedacitos. La muñeca estaba en el codo. Ah, no, qué dolor. Y el otro día tenía un concierto, entonces llego con el director al otro día, y mi mamá, pues se quedó el brazo, ¿verdad? No, el director, ¿qué estabas haciendo? Súper regañada, yo le digo, te lo juro, te lo juro que nada, o sea, así fue en cuestión de segundos, nos vinimos, me acuerdo que el rancho estaba en Vía de Juárez, hicimos como una hora y media, mi mamá, pobrecita, venía súper nerviosa, porque el brazo se puso negro en un segundo, y le decía yo, mamá, no me duele, no te preocupes, no me duele, se me hace que desde allá aprendí a manejar el dolor o algo, y ya, pues bueno, dejé de tocar un buen rato a partir de ese accidente, y cuando cumplí como unos 17 años, quería regresar a la orquesta sinfónica, en la juvenil. A la cual te integraste desde los 10 más o menos. Estaba desde los 10 años más o menos, era la más chiquita de la orquesta sinfónica, de hecho, y a los 17 más o menos, le hablé a mi maestro, le dije, oye, yo quiero retomar, pero ahora quiero aprender algo nuevo, siempre me gusta como que aprender cosas nuevas, le dije, ahora quiero aprender violín, y pues es otra clave, no se da cuenta que hablas español y quieres aprender inglés. Entonces, pues me metí otra vez y regresé a la orquesta sinfónica juvenil, regresé en viola, porque es como lo que más sé yo de mucho tiempo, y ahorita ya que están mis hijos grandecitos, tengo dos, uno de nueve y uno de seis, desde que el grande tenía como unos cinco años, cuatro años más o menos, de empezar yo a dar clases de violín, y al chiquito le doy clases de chelo. Empezó con una maestra, y ahorita con todo esto, pues ya como que no hemos podido presencial, y ahorita ya les doy yo en la casa. Y lo poco que yo sé de chelo, porque realmente a mí se me da más el violín. ¿Sabes que a mí, particularmente, una mujer que toca el chelo me puede resultar muy sexy? Sí. No, ya me imagino acá. Cálmate. Bueno, instrumento de cuerda, finalmente. Mira, yo toco así, mira. Oye, y se requiere de cierta sensibilidad. Claro, pues sí, de sentimiento. Pues tú has de saber, tú me has de entender bien. Sí, un poquito. En la música, ¿quién es tu artista favorito? ¿Actual? Sí, o de aquella época. De aquella época me encanta Rimsky-Korsakov, me gusta mucho Vivaldi. Desde luego, música clásica, claro. Me encanta la música clásica. Se sí, ha de saber que ven mis historias, y subo cosas de bicicleta, y me encanta, me apasiona muchísimo. Actual me gusta mucho Charlie Sim, que es un violinista inglés que vino hace poquito, aquí a Monterrey. Yo, bueno, me estaba volviendo loca cuando supe que venía. Me gusta todo tipo de música, no crean. O sea... ¿Y la danza? La danza también me encanta. Desde que estaba chiquita, estuve en jazz, en hip hop, en ballet, en flamenco. Como que mi mamá me decía, mi hijita, tú... ¿A poco bailabas hip hop? ¿Ya no? Ya no, ya tengo como unos... Pues yo creo que unos 10 años, más o menos. O sea, como cuando me empecé a tener bebés, como que le paré un poquito y me metí en otras cosas, ¿no? Pero me encanta, me encanta bailar. Me gusta todo tipo de música, no crean que nada más la clásica. ¿En cuál te sentías más intensa? ¿De qué? ¿De baile, de música o de qué? Sí, de baile, de baile. Me gusta mucho el jazz. La técnica de jazz es la que más me gusta porque tiene música actual, mezclas un poco el contemporáneo con el ballet. Siento que es como un poco más fácil porque es en media punta. Pero realmente me gusta todo lo que tenga que ver con ejercicio y música y movimiento. Ahí estoy yo metida. Oye, pero participaste en diversos musicales también como FAME. Sí, estuve en FAMA por ahí del 2002 con Gianni Constantini, que fue el director en ese entonces. Yo a la protagonista hacía el papel de Carmen. De hecho, Carmen era una chava que actuaba, bailaba y cantaba y tocaba el violín. Entonces se acomodó súper bien. Cuando yo le dije, es que yo toco violín, me dice, no, no es cierto. Digo, sí, de verdad. ¿Cómo? Dice, no, o sea, leíste y supiste. Le digo, pues fue como casualidad. Entonces se acomodó todo. En ese entonces yo estaba en la Academia de Baile de Miguel Sagún, también en Monterrey. Y bueno, ahí como que todo se fusionó para que se diera el... Se alinearon los astros. Sí, estuvo padrísimo. Es de las... Una de las experiencias más padres que se me quedó. Y que has tenido un montón de experiencias, no nada más en eso, sino también en el deporte, porque le haces al triatlón, andas en la nadada, en la corrida, en la bici, o sea, participaste... ...en el deporte y hasta en pasarelas. Sí, bueno. ¿Es en serio? Sí, soy como hiperactiva, les digo. Me gusta ser de todo. Aquí te vemos muy sana, muy deportista. Sí, ahí estoy afuera de Verde Eucalipto. Platícanos de la pasarela, platícanos. Bueno, en pasarelas estuve por ahí desde los 14 años, más o menos. Empecé modelando vestidos de quinceañera y de novias con Lupana Vilches. En los primeros eventos que se hacían aquí, bueno, en Monterrey, de Expo Tu Sueño. Era, de hecho, el primer Expo Tu Sueño que hubo, donde estuvo Vero Solís, fui yo de las primeras modelos que tuvo Vero Solís y ahí estuvimos un buen ratito. Luego ya fueron, ya no de quince años, ya fue vestidos de novia y luego entré a televisión, estuve más o menos entre ocho y diez años. De hecho, ya tenía como diez años de no venir a un estudio. Se siente padre. Televisión también entonces, padrísima la experiencia. Sí, es que mi mamá me decía, tú, tú haz, hijita, ¿qué te gusta hacer? ¿Quieres bailar? Pongas a bailar. Y tú quieres, sí, vaya ya, no sé qué, con ganas de nada. Me acuerdo que mis primos como que no hacían muchas cosas y mis tíos decían, es que tienen que hacer una cosa bien. Y decía mi mamá, bueno, pero si ella puede hacer varias, pues que las hay, no sé qué, con ganas de nada. Entonces, realmente yo creo que por eso, como que en cada etapa de mi vida he elegido hacer cosas que me gustan, que me apasionan, que lo entrego todo y a lo mejor de pronto ya tengo ganas de hacer otra cosa y termino eso, me muevo y continúo, ¿no? Oye, y también fuiste conductora de programas norteños, ¿no? Claro, pero a mí me gusta todo tipo de música. Estuve en Telerritmo y me sé que pesado, intocable, Poder del Norte, toda la música, grupé norteña, me sé, la única que yo creo que no me gusta es Metallica. ¿Te daba pena esa etapa? Así como a Alecinta y le dio pena alguna vez confesar que es parte de chiquilladas. ¿Sabes qué? Fue una de las etapas más padres que viví, me formó muchísimo, estaba yo muy chiquita, entonces como que maduré muy rápido. Al mismo tiempo que yo estaba en Telerritmo, era conductora de espectáculos en Telediario, entonces me acuerdo esa época perfecta, porque yo estaba en la prepa, me levantaba a las 3 de la mañana para llevar los cassettes a editar. ¿En Tele qué, perdón? Estaba en Telediario y estaba en Telerritmo, en Multimedios Televisión. ¿Telerritmo? En Telerritmo. Se me hace que todavía está en Telerritmo, ¿no? ¿Esto es un hombre, no? Sí, no, todavía. Se me hace que todavía está. Es un canal de videos, gruperos, y estaba al mismo tiempo, entonces me levantaba a las 3 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana, creo que empezaba el noticiero, y luego me pasaba a Telerritmo, a veces era grabado, a veces era en vivo, y luego me iba a la prepa y en la tarde seguía con clases de música, entonces como que todo el tiempo estaba como muy, muy activa y me dejó muchísima enseñanza, me encantó. De ahí me fui a otra televisora y también estudiaba la carrera en la mañana y luego en la tarde estaba en programa de revista y conocí a Elsa Burgos, estuve con Oscar Burgos, con Arturo Carmona. Yo creo que cada etapa de mi vida me ha dejado mucha enseñanza y me encanta la televisión, o sea, me encantó haberlo vivido. Y todo eso te lleva en algún momento, Eunice, a desempeñarte también en otra área como la fue el diseño de interiores. Oye, bien chistoso, porque cuando estaba yo en televisión, juraba, yo entré a la carrera de diseño de interiores porque yo juraba que iba a hacer escenografías, decía yo voy a estudiar arquitectura o diseño porque me voy a encargar de hacer, entonces yo estaba al aire, entonces veía las luces, hice una especialidad en acústica arquitectónica, me metí mucho en la iluminación porque según yo me iba a dedicar toda la vida a eso, no quise estudiar comunicación porque sentía que me faltaba un poco esa parte del arte que siempre me ha gustado, pero en el 2007 se me presenta la oportunidad de irme a vivir a Inglaterra y estando viviendo allá, estudiando también diseño de interiores, entonces como que me enfoqué en otra parte del diseño que cuando regresé, me metí a hacer prácticas profesionales con un arquitecto que hacía las casas del TEC. ¿Y con quién vivías? Me fui yo con una roomie de aquí de Monterrey que traíamos, ella traía la idea de irse a hacer una maestría y tal y que ella se iba a quedar y al final nos regresamos, yo antes de irme me fui con anillo de compromiso porque mi marido dijo, se me da, se me da, mejor se me doy. Y sí, ya me le iba, me le fui en el avión, pero no, regresé a los tres meses, no me quedé tanto tiempo porque tenía que acabar la carrera, regresé con anillo, regresé a hacer prácticas de arquitectura y diseño de interiores, estuve ayudándole a un arquitecto, al arquitecto Rafael Adame y eso que ven ahí ahorita en la tele es la tienda, es Verde Eucalipto, yo la diseñé, ahí estamos haciendo la remodelación, tengo una oficina desde hace 12 años que se llama Trego Design, ese es el antes y el después, empezamos en esa partecita chiquita que ustedes ven del lado izquierdo, esa era mi oficina de diseño de interiores, entonces yo ya empezaba a vender cosas en piñatas, de las cosas que yo le hacía a mi hijo, que ese es otro tema, entonces decía mi esposo, oye, pero ¿por qué te llevas las cosas a las piñatas? pues qué necesidad, mejor se es que ponlas ahí en tu oficina, y yo sí, chulo se va a ver el aceite y el jarabe para atrás con la... ¿Eso fue en el 2009 que abriste Trego Design? No, Trego Design lo abrí en el 2011, unos 10 más o menos, sí, más o menos, un poquito, dije yo con la maqueta atrás, pues no se va a ver padre ahí el jarabe para todos, me decían no, 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 o sea, sí, me decían no, mueve la oficina de diseño de interiores a otra parte, porque esa calle es muy concurrida, y ahí pon tus cosas de alimentación, entonces como que dije, bueno, pues sí, sí, sí puede ser, y empezó un año de búsqueda de productos, un año del diseño de la tienda, yo seguía trabajando y entonces yo decía, bueno, a ver, ahora voy a poner una cajita aquí, le pedí a mi carpintero, a ver, termina muestra, no sé qué, que sea una madera reciclada, que no sé qué, y que tenga esto, y que el otro, y que la pintura no sea tóxica, y bla, y ahí empezó, ahí empezó, pero ¿por qué surge? ¿por qué surge cambiarte tu manera de alimentarte? ¿qué sucede en tu vida para dar ese giro? y pues darle pie a ver de uno. Fíjate que yo loco está complicado, yo alguna vez intenté comer así muy, muy, muy sano y no, no, o sea, ya a mí el puerco me gusta, la neta. Está bien, cada quien, cada quien, yo siempre digo, déjense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Platícanos de esa historia, Evo, porque es una historia muy, muy padre de tu vida, y que, y que marcó, marcó. Sí, marcó, marcó por completo mi vida, yo creo que fue cuando dije, en vez de estarme preguntando, ¿por qué a mí? Dije, ¿para qué a mí? ¿Para qué me está sucediendo esto? Cuando yo tengo mi primer hijo, al año y medio, año, ocho meses, mi hijo ya estaba en una escuelita chiquita, un kindercito, y entonces me mandan a hablar, y me dicen, oiga señora, se me hace que su hijo o es sordo, o no ve bien, o algo está pasando que no nos comunicamos bien con él, ¿no? Entonces ya voy, me platican, me hacen una cita ellos mismos con un otorrino, buenísimo el otorrino, y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo escucha perfectamente, te vamos a mandar con el oftalmólogo. Vamos, y casualmente el niño no hablaba, pero contaba del uno al cien, porque a la hora que yo lo bañaba, tenía unos números pegados en la regadera, y entonces contaba del uno al cien, y del cien al uno, y decían, bueno, sí, habla, pero no le da la gana hablar, o qué está pasando, está chiflado, o sea, incluso de verdad me decían, bueno, es que está chiflado. ¿Y como madre era angustiante eso? Sí, no, bueno, mi matrimonio casi colapsa, pero claro que era angustiante, porque aparte de la novatada, ¿tienen hijos? Sí. Bueno, es la novatada, o sea, el primer hijo no sabes ni a dónde más, ni qué vas, ni qué estás pasando, ni por qué, entonces nos damos cuenta que no, no es este, no, no ve mal, porque contaba del uno al cien, los numeritos chiquitos, me dice, ¿sabe qué señora? Lo voy a mandar con el neuropediatra, entonces estaba ahí mismo, me hacen la cita, y ya desde que entro al consultorio, me dice el neuropediatra, ¿tu hijo tiene autismo? Y le digo, no, dice, no, no es pregunta, es afirmación, o sea, seco, crudo, así tal cual, y le digo, ok, y me dice, mira, te voy a decir, tengo toda la experiencia del mundo, bla, 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 yo estaba como en shock, como que no me caía la información, este, yo tengo dos sobrinos con autismo, entonces cuando me dijo eso, dije, pues sí, o sea, pues claro, podría ser, claro, entonces, hay antecedentes ya en la familia, claro, entonces como que empecé, me empezó a decir, mira, es que tu hijo hace así, así, y así, y entonces camina de puntitas, y entonces, bueno, todo coincidía, me acuerdo perfecto que mi esposo estaba de viaje, entonces le hablo, y le digo, oye, es que pasa esto, me dice, ok, no pasa nada, vamos a ver en qué podemos ayudar, me meto de lleno a leer libros de autismo, me leí como cinco libros, que decía, bueno, si mi hijo tiene autismo, pues voy a sacarlo adelante, de verdad, voy a ver en qué lo puedo ayudar, cómo puedo comunicar con él, porque estábamos viendo que realmente, pues como que no nos podíamos comunicar muy bien, de ahí, paso a una segunda opinión, me dan al final como siete diferentes opiniones, cinco opiniones, no me acuerdo, y las cinco eran de, este, tiene autismo tu hijo, entonces en una de esas ocasiones, llegamos con el pediatra, que en ese entonces iba, y me dice, ee, si sabías que yo soy el director, de la asociación de niños de autismo de México, y yo, no, tu hijo no tiene autismo, me dice, pero por supuesto que no, chécale bien, no sé qué, y luego otro me dijo, pero, o sea, como a mí ya cinco especialistas, me habían dicho que sí, o sea, me está dando ahí, como por mi lado, entonces otro doctor me dijo, ya le checaste la alimentación, y yo ya le chequé, o sea, de que qué cena, que eso, cómo, sí, lo que pasa es que muchas veces la alimentación tiene mucho que ver con el autismo, pero como que yo no entendía muy bien, entonces me meto, o sea, bailo libros, entonces ahora me meto en la alimentación, y entonces empecé a ver, oye, que si el gluten, que si la quinoa, que si no sé qué, y yo, ¿qué es eso? O sea, en la vida, toda mi vida, sobre todo cuando estás en televisión, estás a dieta, o sea, no a dieta, sino que pues te cuidas para tener cierta imagen, para estar a cuadro, entonces, conservar la línea, sí, claro, yo jamás me fijé por estar saludable, o sea, yo me fijaba, digo, hablo por mí, ¿verdad? Yo me fijaba por estar delgada, entonces cuando me dijo eso, dije, no, pues si nosotros comemos súper bien, o sea, este, todo light, este, todo sin calorías, decía, está perfecto. Bajo en grasa. Claro, entonces, y me di cuenta, ya metiéndome a fondo, ahí fue cuando estudié el primer diplomado, que me ayudó muchísimo, que fue trofología, ahí aprendí a leer etiquetas, llegué a mí a la cena, en las primeras dos clases, y decía, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estamos comiendo? Aspartame. O sea, es básico leer la etiqueta, desde que estás en el súper. Pero deja tú, no de calorías, porque mil calorías, de papitas refritas, contra mil calorías de brócoli, pues sigue siendo mil calorías, pero estas te nutren y estas no, y muchas veces, no nos damos cuenta de eso, y lo primero que te dicen es, a ver, vamos a comer mil quinientos calorías al día, y sí, pues tú las ves y están flacas, marcadas y todo, divinas, pero tú no sabes cómo estás por dentro, entonces, me metí a la cena y yo decía, Dios mío, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué le estoy dando a mi familia, ¿no? Ajá. Y obviamente, todas las mamás, porque siempre, ahí está mi hijo haciendo jugo atrás. Y luego de que estudias todo esto, cambia la condición de él. Sí, claro, todos nos sentimos como que culpable, que güey, le estaría dando bien de comer, o lo estaría haciendo bien, entonces yo cambié la alimentación completamente, empecé con jugos verdes, con superfoods que ni sabía pronunciar, no tenía ni idea, para qué era la clorera, la espirulina, el wheatgrass, no sé, nada de eso. Empiezo, y a los tres meses mi hijo ya hablaba, y dije, bueno, ya no está chiflado, o sea, ya no es eso. y como a los tres, cuatro meses ya voy a que le hagan otro estudio, porque le hacían constantemente, ay señora, ¿sabe qué? Su hijo, una disculpa, no tiene autismo, tiene Asperger, ah, Asperger, porque son cinco espectros del autismo, ah, ok, tiene Asperger, bueno, entonces ahora me pongo a estudiar sobre el Asperger, ahora, ojo, no estoy diciendo que no exista, y no para nada, sino que como con la alimentación, en tu caso así funcionó, claro, entonces de Asperger nos fuimos a déficit de atención, y de déficit de atención nos fuimos a hiperactividad, a señora, no sé qué pasó, no sé quién le dijo una disculpa, su hijo es un niño promedio, yo me puse a llorar, de gusto, y de desesperación, porque dije, eso, te estoy hablando que un lapso de un año y medio, casi me divorcio, porque todo el mundo opinaba, y la primera que tiene la culpa es la mamá, y bueno, mil cosas, y digo, bueno, a mí me pasó eso, yo cambié de alimentación, me puse a estudiar, me puse a investigar, qué pasa con las mamás que les dan ese diagnóstico, y no hacen nada, y te quedas ahí, pues porque eso te dijeron, por eso quisiste certificarte posteriormente, claro, o sea, mi hijo ahorita estuviera medicado, o sea, desde el año ocho meses lo querían medicar, y yo siempre he sido como de medicina alternativa, siempre me lo han colocado mi mamá, eso me ayudó muchísimo, como la familia de mi esposo también, entonces cambiamos de alimentación, yo hablé en mi familia, y dije, ¿sabes qué? no puedo darle una alimentación a mi hijo, y otra yo. Y de ahí surge verde eucalipto. Sí, porque yo hacía puros corajes, me decía, me dice mi marido, ya deja de hacer corajes, y ponte a hacer algo al respecto, porque llegaba ahí, no es posible, fui a la tienda fulanita, que es súper saludable, y tenía un aspartame y xilitol, ¿cómo crees? Le estaba hablando yo en alemán a mi marido, me dice, bueno, pues si tanto te enojas, ¿por qué no haces tú ese chocolate que quieres? Y yo, pues sí, ya sé, entonces hacía el chocolate en mi casa, y es que la pasta de dientes, no sé qué, y hacía la pasta de dientes. Y eso lo comenzaste a vender ya, y surge el verde eucalipto. ¿Lo preparabas para autoconsumo? Para mí. Y luego lo comercializaste. Claro, yo preparaba la pasta de dientes en mi casa, la que hoy uso, el bálsamo que usamos en el cuerpo, porque luego me di cuenta que no es nada más lo que te comes, es lo que te untas, es lo que hueles, es con lo que trapean, son muchas cosas. Y no tengo que estés en una burbuja, pero sí elegir, o sea, elige tus tóxicos, si te los vas a comer en un restaurante, pues no te los comas en tu casa, no te los untes, pues mejor cómetelos cuando te la pases padre con tus amigos en un vinito, no sé, que hasta el vino tiene cosas. Entonces, empezamos así, me decía, ¿por qué no lo vendes? Y yo, ahí fue cuando le dije, sí chula, me voy a ver ahí con la maqueta atrás. Me dijo, no, ya empieza. Entonces, verde eucalipto, nace de la necesidad, de ofrecer a la gente, cosas libres de tóxicos, y de que tú entres a una tienda, y no tengas que estudiar ni trofología, ni health coach, ni estar leyendo etiquetas, sino que confíes, y vayas con los ojos cerrados, y realmente obtengas cosas libres de tóxicos, algo que tu familia realmente le haga bien, y que no tenga topor lebre, porque a mí me chocaba, que pagabas 200 pesos, por una leche, y decías, uy, me costó 200 pesos, y trae goma Santana, y la goma Santana hace tal, 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 entonces me decía mi esposo, bueno, ya, haz algo al respecto, y pues ya, se fue dando solo, creo, no es el primer negocio que emprendo, sin embargo, sí, es el primer negocio, así como en físico, porque mi oficina de diseño, no es un negocio de vender cosas, es más de servicio, pero, es el primer negocio que emprendo yo así, que realmente me va bien, o sea, que es un negocio rentable, y creo que es por la ayuda, al próximo, Unice, nos tenemos que ir a corte, ok, hablo mucho, pero te vamos a sembrar, una pregunta, que habrás de responder, sí, luego de la pausa, así es, donde Unice, nos va a decir, crees o no, en la vacuna del COVID, al regresar, Eliud, qué interesantes recomendaciones, alimentarias y nutricionales, de Unice Treviño, además esta historia de vida, superación y éxito, la decisión de un cambio de alimentación, es tan importante, a ver si nos vamos también animando, y acercando con ella, bien, ya estamos de regreso Ernesto, listos, déjate caer, estamos listos, con la pregunta, EU, EU, lista, vacuna COVID, sí o no, ¿crees en ella? ¿crees en ella? creo en ella, de que exista la vacuna, pues ahí está, ya se dio, sí, 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 en sus posibilidades, en qué es el remedio, el remedio, ¿para qué? para el COVID, ¿para qué funcionan las vacunas? te voy a decir, no soy médico, o sea, no te puedo decir exactamente, porque mi especialidad no está ahí, ¿verdad? pero, pues no sé, de que sirva, que si no sirva, están haciendo ahorita pruebas, digo, echenle ganas, este, y cada quien, ¿verdad? yo siempre les digo, dense, o sea, cada quien, cada quien hace lo que, lo que, pero a ver, a ver, mejor para sí, ¿verdad? la vacuna va a llegar, de manera masiva, a Nuevo León, sí, ¿te la vas a aplicar tú, se la vas a aplicar, permitirás que se la apliquen a tus hijos? te voy a decir una cosa, creo, fielmente, en que la salud es de dentro hacia afuera, soy vivo ejemplo, por mi hijo, porque no es que no haya tenido autismo, y que se lo haya curado con la alimentación, sino que existen muy malos diagnósticos, y se mejora con la alimentación, yo soy vivo ejemplo, y la gente que me ve en redes sociales, Ceci me sigue, no he hecho un solo día de cuarentena, he estado saliendo todo el tiempo, ¿por qué? porque soy una persona de trabajo, porque tengo que trabajar, porque hay gente que come de lo que yo trabajo, tengo empleados en mi oficina de diseño interiores, empleados en mi tienda, mi esposo también es una persona de trabajo, yo no puedo quedarme encerrada en mi casa 40 días sin hacer nada, ¿verdad? hay gente que sí puede hacerlo, y qué padre, o sea, bruto, no sé si ustedes se tomaron cuarentena, supongo que no, aquí estamos trabajando todos, a mí no me gusta ponerme algo que, bueno, se va así, yo sí, bueno, a mí no me gusta como que me censuren, y me pongan así, yo prefiero taparme la boca con la alimentación, y de verdad que soy vivo ejemplo, de que alimentarte bien, o sea, y la salud viene de adentro hacia afuera, porque si no, yo creo que ya me hubiera enfermado, o sea, he ido de viaje, he estado, mi mamá tiene 75 años, toda mi familia, que somos como 30, que nos fuimos de viaje, este año dos o tres veces, fuimos a aeropuertos, mis hijos, o sea, se van al parque, juegan con niños, no es como que, no, no te pongas, es más, mis hijos no saben ni lo que es el tapabocas, ¿verdad? o sea, todos los días en la mañana, o sea, no les vas a poner la vacuna, o sea, yo creo que no es necesario, o sea, yo creo que, cada quien, o sea, si tú crees que la necesitas, y te va a proteger, según yo, no han dicho que va a proteger, no tengo idea, insisto, yo no soy médico, este, no soy experta en vacunas, este, a mí me ha funcionado bien así, si a ti te funciona bien, este, es respetable, claro, o sea, ponértela y te sientes más tranquilo, y te da paz, y te da paz ponerte algo así, y pues perfecto, y te da paz quedarte en tu casa, siglos y siglos, pues qué padre, digo, a mí me da paz salir a hacer ejercicio, alimentarme bien. si yo insisto con la pregunta, y te doy solamente dos opciones, opción uno, sí, opción dos, no, crees en las vacunas, ah, creo, que creo, crees en las vacunas, sí o no, que funcionen, o que no funcionen, o que, es que no entiendo tu pregunta, o sí o no me la va a poner, está así como, muy ambigua, crees que funcione una vacuna, al aplicarla, que se te cure, bueno, es que están diciendo ahorita que no, porque están diciendo que aunque te pongas la vacuna, te tienes que seguir usando el tapabocas, y estar guardando distancia, entonces, pues por qué no seguimos con el tapabocas, y guardando distancia, o sea, creo que es lo mismo, si te dijeran, oye, te voy a poner la vacuna, y se va a acabar la pandemia, ya no vas a usar tapabocas, y vas a seguir tú igual, ah, oye, muy bruto, pues que cada quien decida, ¿verdad? pero no te dicen ni sí ni no, o sea, te dicen como que pues igual y sí, igual y no, está ahí como que, pues. ¿Tú, Sebastián, te la vas a poner? Pues, no se ha presentado la ocasión en la que la necesite, entonces, creo que por ahora no, pero sí, creo que si en un futuro se llega a suceder, y la llega a necesitar, yo creo que yo sí me la aplicaré. Sebastián, pero la vacuna es precisamente para eso, pues para que no... No, si yo sé para que no te dé, no, sí, 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 pero, digo, gracias a Dios, no me ha dado, entonces, no sé, siento que no la necesito. Y llegado el momento, ¿te la vas a aplicar o no llegar? Porque además tú estás bien chavo, o sea, dentro de los grupos de nada vacunar, tú eres de los últimos. Sí, sí, claro. Sí, 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 o sea, te tocaría por ahí de julio, agosto, no, siento que no me la aplicaría. No te la aplicarías. Sí, ok, perfecto, Ernesto, ¿tú te vas a poner la vacuna? Sí, yo me meto de todo. Muy bien, Ernesto dice que sí. Yo sí me voy a aplicar. Sí, sí me la pondría. Pero cada quien, como dice Eubo, o sea, ojalá no funcione. Sí, claro. Ojalá no funcione, pero, como algo con esta idea, mejorar los hábitos alimenticios para fortalecer mi sistema y así. No, digo, aquí estoy, vivo ejemplo, te lo juro, o sea, me tomo yo mis jugos, me tomo el NIM, ando por la vida, haciendo ejercicio, casual. Oye, Eunice, estoy viendo que tienes unas piernotas. ¿Ah, sí? ¿Dónde se dice? Piernotas, mira nada más qué piernas tiene Eunice. ¿Cuánto le das a la bici? Porque tú, también le das a la bici. También, sí, no hemos parado ni siquiera en la pandemia, tengo mi quarantine, y este, pues nos vamos, acabamos de hacer ahorita un evento bien padre en Cozumel, 160 kilómetros en bici alrededor de la isla, estuvo padrísimo. Y los, pues los fines de semana, no sé, 80, 100 kilómetros, si se puede el sábado, y entre semana, 60. ¿Cuánto tiempo le inviertes a la bicicleta? ¿Cuánto pedaleas? El fin de semana, que son más o menos 80, 100 kilómetros, pues entre 3 y 4 horas. Nos vamos desde muy temprano, y llego a mediodía a mi casa, es el día que como que más largo está, entre semana voy, una hora, dos horas. Pero tienes tu propia bicicleta, obviamente. Tengo mi bici, empecé en la bicicleta apenas hace dos años, en la vida, o sea, yo creo que me había subido a bici cuando tenía 8 años, 10 años. ¿Y has pedaleado bicicleta ajena? No, pues me compré la mía y súper a gusto, en esa ando, no sé a qué te quieras referir. Sebastián, tú has pedaleado bicicleta ajena, Sebastián. Ahí está su bicicleta. Yo, yo no voy a contestar, porque yo no sé qué significa. ¿Ya está pedaleando su bicicleta? Tengo una bicicleta. ¿Sí? ¿Pero te la han pedaleado? Yo la pedaleo. ¿Y cuántos años tienes, Sebastián? Yo tengo 16, hace rato dije que tenía 17, pero tengo 16. Es un bebé. Sí, es un bebé. Está viviendo su edad número 17, su año 17. Exacto. Tiene 16. Este año cumple los 17. Bien, ya quedamos entonces que nadie te pedalea la bicicleta. Y cada quien tiene su propia bicicleta. Y que unirse no pedalea bicicletas ajenas. Solamente su bici. Nos quedó muy claro. Sí. Elio, vamos a una pausa. Puros invitados que les apasiona mucho lo que hacen, y eso nos agrada, es larga la conversación, por supuesto, esta noche. Música 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 Gracias por ver el video.